Y vamos con el siguiente contador de historia. Sí, señor. Sigo con un fuerte aplauso el señor Jorge Bautista. ¡No! ¡Jorge! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! Buenas, buenas. Buenas. Jorge Bautista, un fuerte aplauso para el señor Bautista, que está aquí esta noche. ¡Uh! ¿Una cerveza, Jorge? ¿Se puede hacer tanto más para adelante para que salgas tu bello rostro en la cámara? Perfecto. ¿Cerveza, algo, agua? Agua, por favor. Ah, ok. Es que vienes de jalar, ¿no? Vienes de jalar, güey. Sí, de... Pareces... Oye, es una noche ocupada para ti. De control de plagas, güey. De fumigar. Sí, de que un cucaracho, de que... Los cazaratas, ¿no? De fumigar, güey. Cazapestes. También me preguntaron, ¿a cuánto la verde, güey? Diga... Muerta palabra para el señor Bautista. ¡Pesando fuerte! Bueno, eso es. Cuidado. Bautista, usted, contador de historias... Dígame, el hombre cuento. El hombre cuento. El hombre de los cuentos... Sí. ...de experiencia, de vida, que viene aquí a deleitarnos con algo que le pasó. ¿A ti te han pasado cosas paranormales? Sí, sí, de hecho, algunas difíciles de explicar, ¿verdad? ¿Por qué difíciles de explicar? Este... Pues es que las que te voy a contar, me tocó vivirlas con otros amigos... Ok. ...este... ...que pertenecíamos a grupos de la iglesia, güey. Antes usaba ese pedo, güey. Antes... Ahora es Tinder, se le dice, güey. Ahora es Tinder. Ahora es Tinder. De hecho, ahí conocí a mi esposa y... Muy bien. Mi primer divorcio. Muy bien. No, no. Qué bonito. Eso es lo que hace la religión, saludos. Este, entonces... Sí. Como lo que hizo Dios. Señor Bautista, entonces, esta historia es tuya. ¿Qué atinías en ese entonces? Dieciocho, diecinueve años. Dieciocho años. Eso, no, gente, güey. Los lobos. Capaz de estar Gary en el vato y tienes el pelo blanco, ¿no? Los lobos, los lobos. ¿Hace cuánto, más o menos? Eso fue... Sí, como en el... Hace como veinticuatro años, más o menos. Ok. Está bien. Buenos tiempos. Entonces... Buenos tiempos. Otro en México. Eso te pasó en el grupo de la iglesia adelante, entonces. En el grupo de la iglesia. Fíjate, que este... En aquel entonces, pues, no había Tinder. Nos relacionábamos mucho por... Por la iglesia católica. Y, de hecho, yo participé en varios viacrucis, güey. Este... Fui Judas tres años consecutivos, güey. Fíjate. Sí. Nadie traicionaba como yo, güey. Por ojeta, güey. Sí. Y, este... Y nos tocó convivir mucho tiempo con los padres. O sea, nosotros ya éramos mayor de edad. Sí, ya éramos mayor de edad. Ah, ya no eran el target de los padres. Ya no éramos el target. Yo ya estaba cansado, dices. Te dijeron así como a los morros de... De fútbol de que... Si eras catorce, te hablaba algo. Te iba a acosar, pero te chingaste la rodilla, ¿no? Te chingaste la rodilla, güey. Sí, ya no le gustaba. Y luego, ya tenía un poquito de canas en aquel entonces. Ah, entonces ya no, ya no eras target de los padres. Pero bueno, eran compas de los padres ustedes. Éramos compas de los padres. Y resulta ser que estos vatos se fueron, este... No sé a qué convención o a alguna reunión de gente religiosa. Claro. Y les encargaron a dos compañeros y a mí, la casa de los padres, que podíamos ir a echarnos la vuelta y a cuidarla, que si nos podíamos quedar a dormir, a pistear, lo que fuera. El rancho de Berlán. Y de hecho... Y dijo, mira, aquí hay vino y aquí hay niños. Lo que quieran, nomás. Lo que quieran. No hagan mugrero, ¿no? No habrán este cuarto lleno de juguetes. Y de hecho le tomamos la palabra porque tenían Sky, güey, y estaban pasando el primer Big Brother, güey. Ah, güey, ¿no? La Mapacha. La Mapacha. La Mapacha. A la negra, a la salia, güey. La salia. A ver, te lo sabes todo. Todos tres, todos tres de Big Brother. Sí. La Mapacha. Había un compañero que ya había estado ahí anteriormente, güey. ¿El Big Brother? ¿El Big Brother? No, en la casa de los padres. El Pato Zambrano. Podría ser otro Big Brother más interesante, yo creo, en las casas de los padres. En las casas de los padres, sí, está más creepy, güey. ¿Eran cuántos amigos? Éramos dos amigos, bueno, dos que ya estaban ahí, o sea, tenían rato ahí, que ya se habían quedado en varias ocasiones, y dos, digamos, de nuevo ingreso, güey. ¿Y tú? ¿Eran cinco? No, éramos cuatro. Ok, ok, güey. Yo era de los de nuevo ingreso, entonces, de repente nos dicen, oye, no más que a las dos de la mañana nos despensan a decir, ey, escucha. Estaban en un segundo piso, güey. Estaban como que las oficinas de los sacerdotes, y tenía pocos años que había fallecido un sacerdote, como era el jefe de ahí, como que estuvo unos, no sé, unos treinta años, era muy querido en la colonia, güey. Es que eso, eso con los padres, con los sacerdotes, hacen mucho eso, que los, los instalan en un lugar, güey, y a veces se quedan, pues, toda la vida, a veces se quedan diez años, o hasta dos. Este vato es de esos güeyes que hizo, ya, planta, planta. Y dicen, no más que escucha, güey. Y entonces empezamos a poner atención, güey. Se escuchaba como que estaban escribiendo en una máquina, y se escuchaban así como cajoncitos que se abrían y se cerraban. Dicen, ¿qué pedo con eso? Dicen, no, no, vienes de la oficina del padre. Le decían, el padre Mauro era el que había fallecido, güey. Y esa oficina estaba habitada, o sea, vaya, ¿lo utilizaba? Lo utilizaba otro sacerdote. Ok. Pero en ese momento. No estaba, no estaba. Dicen, es que siempre en las madrugadas se escucha y dice, dice, mira, ven, vamos a checar. Y dice, cuando llegábamos, no se faltaban tres escalones como para llegar al piso donde estaban. Sí. En ese momento se dejaba de escuchar. Dicen, eso es lo que siempre nos pasa, güey. O sea, escuchamos, queremos venir a revisar y nos, y deja de escucharse. Eso lo hicieron los vatos que ya tenían ahí. Un rato. Pero, ¿esos eran de la edad de ustedes? ¿Eran también? Sí, eran un par de años mayores. Ok. Pero prácticamente la edad, güey. Entonces, este, pues ahí sí nos sacó mucho de pedo. Ya no pudimos ver a gusto a la mapacha, güey. A la mapacha, güey, sí. Sí, güey. Se les produció la mapacha a todos. Pero, entonces, el compañero con el que yo iba, ahora sí que de nuevo ingreso ahí, güey. Sí. Este, se le ocurrió tomar prestado un libro, güey, porque dijo, pues yo le digo, pues ha de ser de las limosnas, de la raza, no hay pedo, se me llevó este libro, güey. Y era el libro de un santo, güey, don Bosco, güey. Ah. Entonces, el vato me platicó, güey, que después en su casa se ponía a leer el libro. Había un par de pasajes como que le resultaron algo, este, perturbadores, güey. Ok. Sí, porque dice que había un pasaje donde este santo como que tiene un amigo de niños y como que le preguntan, oye, güey, vamos a hacer un pacto. Si tú mueres primero, güey, y llegas al cielo, tienes que venir a decirme, güey, que sí existe, güey. Dice, y si yo muero primero, güey, tienes que venir tú. Si yo muero primero, yo soy el que te voy a ir a avisar, güey. Que sí existe Dios. Que sí existe el cielo, güey. Que existe el cielo, es lo que dice. El cielo, ok. El cielo. Entonces, resulta ser que dentro de esos pasajes dice que el güey murió primero el amigo. Ok. Y describe que don Bosco tuvo un sueño, güey, donde de repente empezó a escuchar, este, como una carroza. No, fue una hebra, una carroza así de caballo, ta, 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 ta. De repente nada más escuchó como se abrió un par de puertas. Ay, pensé que escuchó algo que dice, ah, güey. Yo creí que era el COVID, ah, güey. Fue la premonición del COVID. La premonición del COVID. El santo patrón del COVID. No, güey. Se abrió un par de, la puerta es así, pas, así de par en par. Y dice, don Bosco, don Bosco, sí existe. Y dije, a la verga, güey. Dice, entusiasmado el vato del mensaje, güey. El amigo, claro. Pero yo creo que sí le sacó un pedote a dar. Claro. En ese momento. Y me platica de otro pasaje, güey. Que también, este, le resulta perturbador. Porque dice que describe un sueño donde don Bosco está como que en Roma, en el Vaticano. Y está viendo, como que desde un lugar muy alto, está viendo una persona que estaba riendo, güey. Y este güey dice como que quiere gritar. Y era Wilson, güey. Era Wilson. Era Wilson. Chicos, nomás vamos a guardar un poquito de silencio para toda la gente que está poniendo atención. Y para el señor Bautista que está contando la historia. Muchas gracias. Sí, entonces describe esto, güey, de que estaba como que en el Vaticano y veía una persona que, que estaba barriendo. Y este güey como que quería hablarle y no le salía la voz. Y no le salía la voz. Y que no, como que no podía llamar su atención. Ok. Este, lo que dicen los historiadores después de eso, es que se puso una figura del don Bosco en ese lugar que él describió. O sea, es una figura, no es una estatua hecha de piedra. En honor a don Bosco. En honor a don Bosco. Ok. Entonces, lo que presumen, güey, es que el vato tuvo como que una promolición de, una visión desde su, desde su estatua, por así decirlo. Y este güey me platicó estos pasajes porque dice que de repente, güey, sintió que cuando estaba leyendo esos, ese libro, güey, le, le tocaban así el hombro para que volteara, güey. Entonces, el vato voltea y se da cuenta, que en ese momento le cae el veinte, que el vato estaba recargado en la pared, güey. O sea, no había nadie atrás. O sea, el güey estaba recargado en la pared, o sea. Estaba recargado en una pared leyendo, güey. Y no había nadie atrás, güey. Ok, 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 ok. Me dio autorización. El vato es que como que le pasan más de estas cosas. ¿A don Bosco? No, a don Bosco no. A este güey. A este güey que se le ocurrió llevarse ese libro. Ok. De ese cabrón, güey. Entonces, dice que, que, de hecho, una vez estábamos en una reunión, güey. Este, esto ya fue un par de años después. Pero todavía no había celulares tan, tan comunes como en ese entonces. Era Sony Ericsson, ¿no? Entonces, estábamos en una reunión. De los perrías, ¿no? Los de la viborita. Estábamos en una reunión y llega un hermano de este güey, un hermanillo que es dos años menor, y nos dice, oye, güey. ¿Cómo se llama esta persona? Nomás para... Se llama Beto. Beto, ok. Beto era el chavo que ya tenía tiempo ahí en la casa, el que se aventó todo... El que se aventó el libro y... Todo el libro de don Bosco y el que lo tocaban. Sí. En el hombro, en el hombro. El hombre que lo tocaban en el hombro ahí. No, los padres. Sí, siempre decía que cuando leía ese libro se sentía como observado, güey. Ok. Pero esa vez como que se manifestó más fuerte. Ok. Entonces, ¿te topaste al hermano de Beto? O sea, estábamos en una carnazada, digamos, que en mi casa. Ok. Estaba Beto y otros amigos, y de repente viene el hermano de Beto. Ya eran como las tres de la mañana cuando llegó el güey. Ok. Dice, oye, no vino aquí, este... De hecho, había otro vato que se llamaba Robertito. Este se llama Alberto, ¿verdad? Ok. Entonces, no vino Robertito, güey. Yo con puros Betos. Sí. Dice, no, güey, ¿por qué? Dice, es bien raro, güey, porque como a la una y media de la mañana, pues, estuvo ahí gritando en la casa, güey, preguntando por ti, güey. ¿Albertito? ¿Robertito? ¿O Robertito? A Beto, güey. ¿Y Robertito, él tiene algo que ver con esta historia? Sí, tiene algo que ver, porque estaban peleados en ese momento Robertito y Alberto, güey. Ok. ¿Por qué decirlo? Las Betos War. Este, pero lo que nos dio miedo fue lo que pasó el día siguiente, güey. Es que estás tosiendo, güey. Aparte de COVID. Toma agua, toma agua. Es el COVID, güey. No, no, no. Es el espíritu de Don Bosco. Don Bosco. ¿Y esos, iban al Betos? Bueno, lo que pasa es que lo fue a buscar como la una y media, pero tenían tiempo de que no se veían, güey. Pero nos enteramos un par de días después que este güey se murió esa noche, güey, como a las once, güey. ¿Robertito? Sí. ¿De qué murió, saben? Este, tenía cáncer, tenía rato enfermo, pero de repente se alivianaba y nosotros no teníamos, no estábamos enterados. ¿Era por eso es que no había celular? Sí, celular es, güey. Que no tenía, que había tenido una recaída, güey. Entonces, lo que presumimos. Es que fue como que a despedirse de este güey, güey. De Alberto. De su amado Roberto. De este güey. Del tocayo, güey. Mira, sí. ¿Algo más que le haya pasado a Alberto, güey? Bueno, sí me platicó un par de cosas. Ahora es narco, güey. Ahora sí, cabrón, el vato, güey. No, ahorita tiene un morrillo, tiene 10 años, pero dice que cuando tenía 5, güey, el morrillo una vez se le acercó y le dijo, oye, papá, este, tú eres mi segundo papá, güey. ¡Ah! ¡Viva la verga, güey! Dice, ¿cómo que soy tu segundo papá, güey? Sí, es que yo tenía otros papás anteriores, este, yo no sé qué onda, si se hiciera el lechero, qué pedo. Sí, ¿sabes? Sí, se quedó el segundo papá. Sí, pero dicen, no, güey, lo que pasa es que... Por eso salió güero, ¿verdad? Es que yo vivía en una casa muy grande y éramos como 6 hermanos, este, pero de repente hubo un incendio y luego ya aparecí aquí contigo, güey. ¡Ah! 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 Reencarnación, reencarnación, güey. Pero eso también es como el pedo de los morrillos, de que, mamá, el güeyito que me hiciste es como Dios, que nos decía con los angelitos, de que, mamá, perece la verga. Sí, güey. Una mesa, larga, larga, larga. Bueno, yo he escuchado de esto. La curiosidad se llama Ángel, güey. Pero dice que lo llegó a decir un par, unas dos, tres veces, güey, pero después de cierta edad como que dejan de... Lo olvidan. De tocar el tema, güey. De tocar ese tipo de tema. O sea, que los morrillos sí se acuerdan mucho de... De sus vidas han tirado en ocasiones, pero llegan a una edad donde como que se olvidan, güey. Se olvidan de lo que pasó, güey. Entonces, eso fue lo que le pasó con el morrillo. Además de que una vez, dice que cuando el morrillo también tenía como cuatro o cinco años, güey, estaba ahí en el patio, estaba jugando. Estaba jugando, estaba jugando solo, güey, pero este güey le decía, ¿qué estás haciendo, hijo? Estoy jugando. Dice, ¿con quién estás jugando? Dice, con un perro, güey. Ah, chinga, con un perro, güey. Con un perro culazo. ¡Ah! ¡Ah! Dice, ah, chinga, ¿y cómo es ese perro, güey? Y lo empieza a describir, güey. Y le describí un perro que había fallecido, que había muerto hace un par de años, güey, que ellos habían tenido, güey. ¿Cómo se lo describen? Entonces, este era un fantasma de un perro, güey. Tiene cuatro patas y ladraba. Ah, güey. Podría ser mi perro. Podría ser un perro, güey. Sí. Ya, entonces, y eso es así como que lo que le ha pasado... Lo que le ha pasado ahí a este... Alberto. Alberto. Los demás que estuvieron en esa casa de los padres no tuvieron... Algo... Lo único que nos decían eran los ruidos de la oficina, güey. O sea, realmente que eso ya no... No volvieron a tocar más el tema. Es lo que deberían hacer los padres conmigo, güey. No deberían de tocar más lo que sea. Lo que se mueva, no deberían de tocar más. Respetar las limosnas y esas personas. Muchas gracias, Jorge Bautista. Un fuerte aplauso al señor Bautista por su historia. De padres, pedofilia, religión. Hay que respetar. Hay que recordar. Nunca robarte libros. Sí, más fácil. Sí, sí, que nos vas a tumbar aquí a Don Bosco, güey. Ámpara. ¿Algo que has aprendido, Ferreti, de esta historia tan mágica? Sí. No ir nunca a la casa de los padres. Nunca. Nunca. Más si eres menor de edad. Más. No te pareces ahí, mano. Sí, sí, sí. Ahí no. Sí. Ni por todo el oro. Y pues que los perros pueden regresar, güey. Que los perros tienen cuatro patas. Es lo que más has aprendido. Y ladran. Y ladran. Y ladran.